Es que es increíble. Tengo que hacer este vídeo porque es que he visto varias cosas que simplemente para mí no son coincidencia. Como siempre, apilas una con la otra y es que sale algo muy raro. Los demonios parece que están literalmente por todas partes recientemente. Las últimas 3-4 semanas o más o menos 3 semanas están en vídeos musicales. Aparecen personas que parece que están poseídas. Hasta en moda. Alucinante. Empezamos con lo primero. Recientemente se publicó un nuevo videoclip de este grupo musical Falling in Reverse, Watch the World Burn. Mira el mundo quemándose. Es un vídeo musical donde aparece literalmente este hombre que parece que es el anticristo mismo, no sé quién es. Pero que después, después de lanzarse por un helicóptero, perdón, por un avión y caerse a la tierra y tal y cual y llegar aquí, se monta lo que sería un tipo comunista a tope, tipo Hitler, ¿no? De todo esto. Y después de esto, pues en la iglesia quema al cura, lo quema directamente y dice mira al mundo quemándose, ¿de acuerdo? Mientras, obviamente, como puedes ver aquí, transforma su cara en un demonio. Porque aquí, lo que sea, la transición estaba por aquí más o menos cuando de repente su cara se convierte en un demonio. Está en la iglesia. Y de repente, pues después de la gente en la iglesia están todos asustados porque no se dan cuenta qué ha pasado. Y después les dice de que te han mentido toda tu vida. Tu vida fue una mentira. Te han engañado. Y de repente, el hombre lanza lo que sería rayos de sus ojos y va matando a todo el mundo. Literalmente, desintegrando a todo el mundo en la iglesia. Y el piso siguiente. El miedo es lo que te mantiene con vida. Como que estos demonios están, ¿qué? Causando miedo para extraer de nosotros nuestros sentimientos. Y por ese motivo, estamos vivos porque se alimenta nuestro miedo. Lo puedes interpretar como quieres, ¿no? Pero esto es una locura, en serio. Y obviamente, el videoclip, pues como puedes ver, se torna bastante oscuro. Y es que, literalmente, después llega lo que sería el apocalipsis. O sea, literalmente, el mundo entero, el tío se convierte en una bola de fuego. Y ya, pues, el mundo entero entra en un apocalipsis total, como puedes ver. Y ya, pues, la tierra también. Y ya está el final y a la mierda con todo, ¿no? Y bien, pues, como os dije antes, esto es muy fuerte porque este videoclip, Take Away the Pain, hasta lo que serían las palabras, son muy fuertes. Por ejemplo, tengo voces en mi cabeza, ¿de acuerdo? Pero no estoy en medicamentos. Estoy luchando con la depresión. Y es que, bueno, es que es un montón de simbología, que es que la parte más importante es lo que sería lo siguiente. Estás viviendo en una mentira. Creo que estaba por aquí más o menos, un día lo vas a darte cuenta, ¿de acuerdo? Que estaba por aquí. That everything they thought you was a lie. Todo lo que te enseñaron fue una mentira. ¡Una locura! Bueno, eso es lo que sería el primer video. Vamos al segundo video. Esto es de... Me lo conté en Telegram. Esto es de... Tuckle Carson, a ver si encuentro que sea aquí mismo, ¿no? Esto es el programa de Fox News. Aparece lo que sería la ambasadora de lo que sería igualidad, digamos, de genes o de, digamos, de sexo en Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Y es una locura. Vamos a ver esta mujer porque es para... Perdón, en Australia. Atento. ¿De acuerdo? Mira, vas a verlo, vas a flipar, eh. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Hola, soy Stephanie Copas-Campbell, Australia's new ambassador for gender equality. Estoy muy honrado de tomar este rol como el lead internacional advocate for Australia's commitment to gender equality and the human rights of women and girls and persons of diverse gender identities. Joder. Esa mujer debería ser tu casa, ¿no? Joder, tío. Es que, madre mía, es que parece que está poseída. Es que es muy fuerte. O sea, le miras a la cara y hasta su sonrisa, sus ojos. Es que, mira, esta mujer, de verdad, es que me da miedo. Es que esta mujer está enfrente mía. Yo me voy. Yo me voy. Porque simplemente le voy a la cara y le digo, allí hay algo raro. Yo aquí no me fío, eh. Yo me voy porque esto es muy raro. Y seguimos con la siguiente. Esto es la siguiente. Tenemos esto. La fashion show en Nueva York recientemente, esta semana, el fashion show en Nueva York aparecen demonios. Demonios. O sea, la moda es demonios. Son demonios. ¿De acuerdo? Como puedes ver. La moda. Tenemos la boca, ¿de acuerdo? El demonio. Aquí también, o sea, literalmente, están haciendo publicidad en masa, en videoclips, en personas que están en la televisión, en moda. Ojo, ¿queréis ver más? ¿Queréis ver más? Bueno, vamos a ver más, porque aquí no acaba esto. También recientemente, creo que también fue en Australia, si no me equivoco, apareció esto. Esto es Australia en Sydney, ¿de acuerdo? Atento. ¿Qué cojones es esto? Parece que es una estructura muy rara, como si fuese una especie de microorganismo simbioide, como si fuese un simbioide extraño que está ahí flotando en el cielo. No parece una nube. Es que no lo parece. ¿De acuerdo? No es una nube. Como puedes ver, es que no lo es, porque se puede ver claramente. O sea, está mucho más abajo. ¿De acuerdo? Es rarísimo. Es rarísimo, ¿de acuerdo? Eh, atento. Parece que, por supuesto, que sería una especie de, me repito, una especie de, no sé, órganos que están flotando. Lo que sería una especie de productos, no sé, restos. ¿Qué pasa? Organismos de otros mundos que están aquí mismo, están explorando la tierra. Yo qué sé, es que esto es de locos. De verdad, una locura. No sé qué pensar, pero realmente lo que he visto en los últimos días. Y los videoclips, me repito, que están siendo publicados. Este, este grupo también. Una locura. Mira al mundo quemándose. Muy interesante. Esto también recientemente se publicó, obviamente, justo cuando también lo fue lo que serían los terremotos en Turquía también. ¿Coincidencia? Ni idea. Pero es que yo llevo ya un tiempo con estas cosas, estudiando estas coincidencias. Y hoy os digo lo siguiente. Cuando el río suena, agua lleva. Esto es fundamental. Y aquí es que suena y mucho. ¿De acuerdo? Suena y mucho. Hay demasiadas coincidencias. Y están, por activa y por pasiva, publicitando demonios. ¿Publicitando qué? Una invasión extraterrestre. Y esta invasión serían los demonios. Mira, yo te digo, te digo las cosas como son, obviamente. Tú, como siempre, tómatelo como quieras. Tómatelo deportivamente. Me da igual. Aquí te lo presento, te lo pongo. Y el todo el mundo, como siempre digo en mis vídeos, que te lo tomes como quieras. Que aquí, literalmente, cada cual es libre. De crear lo que quiere, de pensar lo que quiere. Es que simplemente cada uno tiene lo que sería la libertad pertinente. Y nada gente, pues nada más. Nos veremos en el siguiente vídeo de AlphaMind. Hasta pronto.